¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de regreso a un generación actual con Pokémon Unite. Esto me está gustando mucho, ¿sí? El otro día tuvimos una partida por aquí por el canal, que fue mi primera partida en Pokémon Unite. Estuvimos haciendo el tutorial básico y, bueno, cosas de estas muy simples, ¿no? Y, bueno, estuvimos precisamente con ese Pokémon que vemos ahí, con Eldegos. Estuvimos haciendo nuestra primera partida online. Una partida en la cual, básicamente, no me enteré de muchas cosas. Pero, bueno, íbamos con nuestra ideilla, ¿no? De que había que hacer ciertos puntos y tal. Bueno, obviamente hoy venimos en mejores condiciones. Seguramente haremos alguna partida con este Eldegos, explicando ya con mucho más detalle las posibilidades de este support. Y también, últimamente, he probado, he jugado ya una partida incluso online y también he estado practicando contra la máquina. Otro support, que es Wigglytuff, que seguramente también haremos una partida. A lo mejor hacemos la primera partida ahora con este Wigglytuff, por tal de cambiar. Y luego ya vamos más a lo que os he comentado con Eldegos. Estamos también ya, importante, en nivel 6, lo cual significa que podemos jugar también ya partidas online. Yo he pensado que a lo mejor, como con Eldegos tengo un poquito más de rodaje, Podríamos hacer la primera partida online con Eldegos, pero antes de eso hacemos una normalita con Wigglytuff. A ver qué nos parece, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos, obviamente, muchísimas cosas. Aquí tenemos mucho material siempre, ¿vale? Aquí tenemos, pues, todo tipo de material. Los Pokémon se van desbloqueando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que hasta que no llegas a cierto nivel, no puedes desbloquear. Vale, aquí puedes ver la información de todos, pero, por ejemplo, aquí, ¿vale? Veis que están algunos que están todavía supports. Nosotros, de hecho, ahora mismo tengo, precisamente, a este, a Wigglytuff, dificultad intermedio. Ahora lo explicamos un poquito. Es que el otro día, como fue la primera partida, pues, bueno, estábamos un poco iniciando, ¿no? Así que, bueno. Esto lo tenemos aquí para cuando queramos consultar. Tenemos aquí el pase de batalla. No sé si tiene parte que tenemos algo para reclamar, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí para reclamar? Ah, bueno, lo que sí tenemos son tickets. Tickets, ¿vale? Tenemos tickets ahí que podemos ir consiguiendo. Eventos. Aquí tenemos por misiones diarias. Mira, reclamamos aquí 50 billetitos. ¿Vale? Esto se va reclamando. Aquí nos dan unas zapatillas. Esto es para personalizar también un poco el aspecto del entrenador Pokémon. ¿Vale? Aquí tenemos un challenge. Mira, esto lo hemos completado. Reclamamos ahí. Reclamamos ahí. Perfecto. Eso ya está reclamado, ¿vale? Aquí nos falta un puntito. Bueno, son diferentes misiones que se van haciendo para ir personalizando. ¿Vale? Así que, genios, brevemente, brevemente, porque si nos metemos en batalla directamente va a ser peor. Vamos a mirar un momentito. Y yo es que esto el otro día, como digo, era la primera partida. Vale, aquí también los podemos ver por todos los roles, ¿de acuerdo? Entonces, en el rol de support tenemos estos tres. Solamente hay tres genios, ¿vale? Sí, entonces. Vale, importante. Importantísimo. Los Pokémon tienen dos habilidades pasivas, que son estas dos de aquí. Y luego tienes primera habilidad, segunda habilidad y el movimiento Unite. ¿Vale? Que sería como la ulti en otros MOBAs, ¿vale? La habilidad definitiva, llamadlo como queráis. Este es el movimiento Unite. Bien, entonces. Lo interesante es que empezamos siempre en lo que serían los dos botones, el R y el ZR, que son las dos habilidades que tenemos aquí, que digamos son las habilidades que no son pasivas, sino que hay que lanzarlas específicamente. Vale. Empezamos siempre la partida con la que veis arriba del todo. En el caso de Wigglytuff empezamos con Pound, que son unos guantazos que pega a Wigglytuff. Y entonces lo interesante es que cuando subimos de nivel, en nivel 6, que lo pone ahí debajo, dice Upon Reaching Level 6, ¿vale? Cuando llegas a nivel 6 hay que elegir entre esta, que sería duplicar los guantazos, o esta. ¿Vale? En función de qué hay que elegir. Pues habrá que elegir la build en función de las características del equipo y de las necesidades de la partida. ¿Vale? Pero digamos que cada habilidad empieza con algo inicial y luego en nivel 6, hay que elegir exactamente igual con esto. Empezamos con Defense Carl al principio de partida y luego hay que elegir entre Roll Out o Sing. Cantar. Sí, efectivamente, cantar. Ahora explicamos esto un poquito, ¿de acuerdo? Y luego el movimiento Unite, obviamente. Entonces, en el caso de Wigglytuff, por ejemplo, la ulti es muy buena. Porque pone aquí que hace un recital, ¿no? Yo es que no sé mucho del lore de Pokémon, pero tengo entendido que este es que le gusta cantar, ¿no? Al Wiggly este, ¿vale? Vale, entonces lo interesante de esta ulti es que es una ulti en área, ¿vale? Digamos que afecta a todos los que pilles en el diámetro que abarca tu ulti, que eso te lo indica el juego. Y entonces, como dice ahí, da un escudo a todos nuestros aliados que estén dentro de esa área y además elimina todos los estados negativos que puedan tener. Si tienen un Slow, una Cura Negativa, cualquier tipo de habilidad que les disminuya la velocidad de ataque, lo que sea. Cualquier cosa se la elimina nuestra ulti. O sea, es una ulti muy buena realmente. Muy, muy buena, ¿de acuerdo? Y luego de las habilidades que tenemos aquí, Pound, la veo interesante para Early Game porque es una habilidad que hace daño en área. Puesto que vamos a ir acompañando a un carry, a un daño, a un atacante, pues es interesante para ayudarle a farmear, ¿vale? Que luego se podrían duplicar los guantazos en nivel 6. Pero yo veo interesante aquí esta, Géneos. Dazzing Gleam. Que como nos dice ahí, dice que emite una luz. Sí, esto es para... Esto es para convear con esta, con cantar. O sea, yo creo que la build es... Si elegimos Dazzing Gleam, que son dos ataques y el segundo pega muy duro, sería para que previamente los Pokémon estén dormidos. Que es lo que pasaría con esta habilidad, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que me gusta mucho Rollout. Porque Rollout es como un stun. Una inmovilización de poquito tiempo, pero... ¿Vale? Entonces aquí representa que también en área, como nos pone ahí que es en área, nos ponemos a cantar, disminuye la velocidad de movimiento de los Pokémon rivales, ¿vale? Y los que se quedan dentro del área de efecto, al final se duermen un poco, como nos dice ahí abajo. También disminuye su defensa y defensa especial. O sea, realmente es una habilidad de área. Este es un support que tiene muy buenas habilidades de área, ¿eh? Y esta la veo buena para convear con la que os acabo de decir. Si se queda gente dormida dentro, tiras a continuación esto y puedes fastidiar bastante. Entonces, genios. Vamos a hacer una batalla. Vamos allá. Partida normal. Contrapartida rapidísimo este juego. Yo no sé aquí, pero no. Gente está deseando jugar a Pokémon Unite. Y bueno, la verdad es que el primer vídeo gustó mucho en general aquí en el canal. En función de lo que... En función de lo que os guste. Vale, aquí podemos preparar la batalla. Podemos dejar equipado un ítem, la poción en este caso. Esto que es la manzana, rápidamente... Sí, cuando no estamos en combate recuperamos vida. Y aquí vamos a ir a la línea de bottom. A la línea de bot. ¿De acuerdo? Supuestamente aquí deberíamos acompañar alguno de los daños. ¿Vale? Así que... Vamos a mandar aquí un saludo. Vale. Vamos a ir con Charizard. Vamos a ir con Charizard a la línea de abajo. Le ayudaremos todo lo que podamos a farmear. Yo no sé con quién fue el otro día. No, pero no fue con Wiggly. Fue con... Fue con Eldegos. Que acompañé a un Lucario precisamente a la línea de bot. Bah. Hicimos efecto bola de nieve. Es que Eldegos es muy bueno. Es el mejor curandero que yo he visto en el momento en el juego. No sé si hay alguno más porque tampoco me conozco todos los héroes ahora mismo. Pero vamos... Que sí, que sí, que... Es un Hard Support de manual Eldegos. Este lo veo más híbrido. Este sí tiene muchas cosas de support, obviamente. Muchas áreas y tal. Pero también tiene otras cositas. Y nada, os decía, bueno, que si os gusta esto de Pokémon Unite... A mí... Genes, yo voy a ser aquí honesto. A mí lo mismo me da hacer un vídeo de Pokémon Unite una vez a la semana que una vez al mes. Porque tenemos muchas cosas que podemos subir. Entonces, cuanto más os guste, pues... Ahí, te ayudamos a farmear. Aquí lo bueno que tiene este son las áreas. Que cuando pillamos varios enemigos de golpe... Dale, dale, Lucario. Vale. Vamos a ayudar aquí a Charizard. Charizard. Eso es. Aquí luego... Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos para allá. Vamos para allá, genios. Este está listísimo de papeles. Bueno, vamos a anotar aquí ya unos puntitos. Vale. Aquí luego llega un momento que no tengo muy controlado en qué minuto es. Aparecen unos neutrales. Es decir, unos Pokémon... Lo mismo que estos de aquí. Estos son neutrales, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a poner Cantar. Vamos a ponernos Cantar. Que es una habilidad en área que tiene muy buena pinta. Entonces aquí tiro Cantar. ¿Vale? Pegamos daño en área. Se quedan dormidos. ¡Qué bonito! Ha muerto Manuel, ¿eh? Aquí hay uno escondido, creo. ¿Puede ser? No. Ahí vamos aquí a farmear a Lucario. Perfecto. Es este que se llama... Drehna. No sé cómo se llama. Bueno, metemos ahí unos puntitos. Aquí el área viene estupenda, mira. Vale, vienen a por más estos, ¿eh? A ver aquí. Que duermo, que duermo, que duermo, que duermo. ¿Que se han dormido, genios? No se han enterrado los de mi equipo. Aquí está... ¿Quién estaba ahí? ¿Qué estaba? ¿Snorlax me ha aparecido a ver? Bueno, Manuel al hoyo. Vale, dormimos ahí. Tiramos un área. Hay que matar a Manuel. Tiro la poción ahora. Que estamos en las últimas. Perfecto, perfecto, perfecto. Va, estamos haciendo aquí un combazo. Bueno, más que combo, porque es que no estamos haciendo ningún combo de habilidades. Lo que estamos haciendo, sobre todo, es que estamos acompañando muy bien a los daños del equipo. La explicación de por qué estamos ahora mismo pegándole una paliza tan gorda... Vamos a poner el doble guantazo. Que esto hace más daño todavía. Ya que estamos bien... La habilidad cantar tiene además mucho de buff. O sea, también... ¿Ves? Está fuera. Es una habilidad que también... Si no me equivoco, ralentiza un poquito. Vale, aquí siguen viniendo por más. Yo me quedo aquí con Charizard. Mira, aquí, por ejemplo, para farmear. ¿Vale? Bien estupendo. Así los puede... Se los dejamos ya rematados al compañero, ¿vale? Le ayudamos ahí un poquito más. Eso es. Atentos al minimapa. Siempre el minimapa. ¡Uy, cuidado con este! Le tiro, le tiro el cantar. Le tiro la canción. Le tiro la canción. El Charlie. A dormir, genio. Pero respetando a los rivales, ¿eh? Que hay súper buen ambiente en este juego ahora mismo. A ver, aquí tiro una cancioncita. Mira, este es, este es. Este es. Dread now. Es muy importante matar a este tío, ¿eh? Si matamos a este tío, eh... Hacemos vulnerable... Mierda, pero no vienen los amigos, los compañeros, ¿o qué? Hacemos vulnerable... La portería rival durante unos segundos. Ahí está. Venga, vente con nosotros, genio. ¿Este no es el que se viene con nosotros? A lo mejor me he equivocado yo. Ah, a lo mejor es el que sale arriba. Puede ser, puede ser. Esto lo que nos da es un escudo, ¿correcto? Sí. Bueno, 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 ¿qué es esto? Hostia, Snorlax, genios. Listo, papeles. Pues mira que es un tancazo Snorlax, ¿eh? Pero es que, vamos, lo están dejando solísimo. Venga, hay que anotar que tenemos 16 puntos. ¿Sabéis que lo que hay que hacer siempre es disminuir los puntos de la portería? Vamos a tirar aquí una cancion. Tiro aquí la ulti, ¿eh? Ahí está el recital. Ahí está el recital. Han defendido. Anotamos unos puntitos. Es muy buena la ulti, además, de este de... Ayudamos, ayudamos ahí, ¿eh? Buena. Hemos equipado el doble guantazo, que yo nunca lo equiparía, creo, porque... Porque he visto que la partida iba muy bien. Mierda, aquí puedo morir, ¿eh? Me pongo la curación. Tiramos ahí... Esto para salvar a... Siempre hay que salvar a los daños, ¿eh? No me seáis egoístas. Vale, ponemos el... El double slab. Ahí se duerme el charly. Vámonos de aquí, genios. Uy, yo también puedo anotar. Mierda, me han atacado. Vale, la meto, la meto. No, genio, vámonos. Se ha capaz de charlizar, no. Al final, no. Pero, macho, pero... Pero vente con nosotros, genio. Vente con nosotros, joder. Es que, ¿por qué cojones no te has venido antes? Claro. Comemos esto... Y comemos esto. Nada, nada. Aquí hay que esperar a que vengan los compañeros, ¿eh? Vamos allá. Listo, papeles. Bien. Buena. Es que el de Ghost tiene que ir acompañando al equipo, pero no es bueno individualmente. Hostia, estos los hemos pillado aquí haciéndose al neutral. ¡Mierda! ¡Me curo! Me he puesto la potión, me he puesto la potión. Me he puesto la potión a tiempo, genios. Voy a recuperar un poquito de vida. Aquí en las bases recuperas puntos. Cuanto más tiempo estás dentro, más vida recuperas. Cuanto más cerca está la base, o sea, la portería de tu base, más puntos de vida regeneras también, ¿vale? Venga, vamos para allá. Tenemos el bufo de escudo del neutral este que hemos matado aquí. Vale, llego, 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 llego. Cogemos todo esto. Metemos ahí unos puntitos. Venga, va, 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 va. Tiro la ulti, ¿eh? No sé si va a ser suficiente, genios. Uf, no hemos podido matar al Charlie, ¿eh? Me curo. Me curo. Vamos a ver, cantar plus. Pues mi pregunta, genios, que es muy sencilla. Mi pregunta es, ¿dónde están los compañeros? Están ahí arriba, ¿no? Bueno. Tenemos una ventaja muy grande, pero... Vale, vamos a meternos por aquí. Vamos a hacer una rotación. También se puede rotar yendo a base y utilizando el supersalto. Lo voy a meter por aquí. Que tenemos muchos puntitos para convertir. ¿Vale? Vamos a meter ahí. ¡Mierda, que está aquí el gordo! Está aquí el gordo, genios. A ver si nos ayudan estos porque me parece a mí que están... No están por la labor de ayudar, ¿eh? Ahí, ahí están, ahí están. Se ha intentado salvarse, pero no va a poder. Venga, va. Tenemos muchos puntos para convertir, ¿eh? Dentro. Y aquí vienen más puntitos todavía. Anotamos. Vale, y se han rendido, ¿no? Sí, se han rendido. Buena victoria, genios. Muy buena partida. Aquí hemos visto un poco las posibilidades de Wigglytuff. Hemos hecho una build en la cual hemos puesto, por ejemplo, Double Slap, que es una habilidad para pegar, hostias, porque hemos visto que la partida iba muy bien. Nos dan al MVP de la partida. Pero todo el equipo está muy bien. Fíjate qué equilibrado. 81, 80, 84, 78 y 86. Pero bueno, nos dan al MVP de la partida con un support, que el otro día también lo hicimos con el de Goss, que es más complicado, ¿no? Pero vamos, todo el equipo ha estado muy bien. Ha sido una partida en la cual hemos coordinado muy bien. Esto es lo que pasa un poco con los MOBAs. Cuando coordinas bien con el equipo, te lo pasas estupendamente. Cuando te toca, que también lo toca, mira, una de las partidas que perdí el otro día, me tocó, compañero, precisamente un Ninetales, este de color blanco que hay en la izquierda, que estuvo AFK el 70% de la partida en la base. Claro, cuando te toca un compañero que no hace nada, pues entonces, obviamente, la cosa se complica. Es un juego este, como cualquier MOBA, en el cual la coordinación como equipo es importante. Es decisiva, es lo que marca la diferencia. ¿Vale? Estamos en nivel 7. Bueno, vamos a... La verdad es que este Wigglytube divertido, ¿eh? Vamos a hacer mi primera partida online. Bienvenido a las partidas con ranking. Dice que en las partidas con ranking, los resultados de la batalla afectarán tu rango de entrenador. Bueno, vamos a intentarlo, genios. Vamos a hacer nuestra primera partida con ranking. Sí. Ready. Vamos allá. Yo creo que vamos a coger a Eldegos. Sí, yo cojo a Eldegos. Y me voy a ir, obviamente, también a la línea de bottom. ¿Vale? Mr. Mime también es support. Slowbro. Lucario. Bueno, teóricamente debería venir abajo conmigo Lucario. Yo creo que tendría que venir... Lucario, abajo conmigo, la línea de bot. Y el otro que no me he acordado del nombre, Talonflame. Mr. Mime, que haga de support en la línea de arriba. Y a ver qué pasa. Bueno, ahora hablaremos un poquito de Eldegos, que tiene habilidades. Tiene una curación, que el otro día por eso decía, en algún momento es curación y luego más adelante digo, no. Digo, parece un bloqueo de daño. Es que, claro, es porque la habilidad evoluciona. En nivel 6. ¿Vale? Este tiene muy buenas habilidades como support. Eldegos. Tiene curación, tiene bloqueo de daño. Tiene slows. Tiene luego también la ulti, que es muy, muy buena. Venga, vamos allá. Viene conmigo Mr. Mime. No me parece un reparto de líneas bueno. Aparte, yo por ejemplo, con Wigglytuff sí que puedo hacer una build más, no sé cómo decirlo. Una build más, un poquito más de daño. Pero con este no. Con este no podemos... Con este estamos pensados... Es que se ha ido Lucario arriba y también se ha ido Slowbro. Vale, bueno. Vamos a curar aquí un poquito. Ahí está. Obviamente nosotros tenemos mucho más sustain. Como es lógico. Yo no sé cómo no ha muerto ese tío. Tenemos mucho más sustain. Ahí curamos en área. Estos están listísimos, ¿eh? Buenísima. Vale. Me voy a poner Pollen Path. Que esto lo que hace... Es una habilidad que se pega a los rivales. Curamos ahí un poquito. Y anotamos. ¿Vale? Pollen Path, que es la que veis abajo con el R. Esto lo que hace es que lanzamos ahí como... Sí, como un Pollen, que cuando se agota, explota y hace daño. Pero, si es un compañero, en lugar de hacer daño, cura. Entonces es una habilidad muy interesante porque tiene doble función. Ahí estoy viendo a Mr. Mime del otro equipo. ¿Los veis dónde están? Ahí, por ejemplo, tiramos eso. Cuando se pasa el tiempo... Pumba. Hace daño. Bueno, hemos empezado muy bien. Muy buen early game otra vez. Cuidado que están aquí arriba, ¿eh? Están aquí arriba. Están aquí arriba luchando. Hay que ayudar aquí. Eso es. Buena ayuda, buena ayuda. Ahí está. Sí, Cotton Guard. Me gusta esta. Ponemos ahí el escudito. Además tiene un rango amplísimo. Por ejemplo, esto lo puedo tirar aquí. Mierda. No he acertado, genios. Perdón. Tenemos un poquito de bloqueo de daño. Tiramos ahí las esporas. Tiramos otra vez el bloqueo. Es un personaje más sacrificado. Obviamente, Eldegos. Es un personaje que está pensado para... Este está aquí, ¿eh? Un personaje que está pensado para ayudar, sobre todo, para ir en grupo con el equipo. Mierda. No le he acertado, genios. Bueno. Voy a anotar aquí. Ahí está. Bloqueo de daño. ¿Dónde están los compañeros? Como veis, en la hierba estamos escondidos. Si os fijáis. La línea de arriba están con problemas. Me voy a base. Vamos a hacer una rotación. Están pidiendo ayuda arriba. ¿Veis el escudo? No está el... Ah, pero el supersalto no está disponible. ¿Cuándo se activa el supersalto? Hostia, me acabo de quedar en calzoncillos, genios. Dread now. Este es el que hay que intentar matar. Pero bueno, igualmente voy rápido, ¿eh? Hemos venido aquí a ayudar al bueno de Lucario, que yo pensaba que iba a ser nuestra pareja en la línea. Sinceramente lo pensaba. Vamos a farmear aquí un poquito. El objetivo sería Dread now, ¿eh? Vale, ese nos lo llevamos. Vale, hombre. Se ha salido justo con el ataque. Habría que intentar... Dread now, que es el neutral que veis ahí arriba. Ese sí que es cierto. Se lo ayudamos ahí un poquito a farmear. Ese sí que es cierto que... Que convierte en vulnerable la portería del rival durante unos instantes. En este caso, la portería que esté más cercana en la línea. Vaya para allí, ¿verdad? Claro, vamos allá. Tiramos esto. Tiramos otro bloqueo de daño. Le lanzamos las esporas. Y lo bueno es eso, que ahora se convertirá la portería en vulnerable durante unos instantes. No sé cuánto dura... Aquí está. Nos acompaña. La portería es vulnerable. Y aquí podemos hacer muchísimo daño. Vale, abajo están sufriendo mucho, ¿eh? Estamos liderando, pero abajo ahora están sufriendo mucho. Desde que nos han marchado de la línea... Es que no es una buena idea lo de Mr. Mime, ¿eh? Venga, va, va, va. Venga, rompemos la portería. Estupendo. Vamos allá. Que nos están intentando anotar, genios. A ver si pillo en el rango también ahí a Snorlax. Eso es. Este es un... Este es un... Un Pokémon genios, el de Ghost. Que es para ir en grupo. O sea, justamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Esto es para ir en grupo. Para acompañar en grupo. Piden ayuda abajo. Aquí viene uno, ¿eh? Aquí viene uno, genios. No creo que no nos han visto los compañeros. Estaba ahí Venusaur. Tiramos el escudo. Está aquí este, ¿eh? Está aquí este, genios. Está aquí, está aquí, está aquí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Estupendo. Venga, escudo. Farmeo. No sé si debería rotar. Porque abajo están con muchos problemas. Voy a intentar rotar, ¿eh? Bajamos aquí unas bolitas de energía. Todavía no está aquí Zapdos. Aquí hay muchas bolitas de energía, ¿eh? Yo, genios, me voy a quedar todo esto. Si no os importa. 12 puntos de energía. Que no está nada mal, ¿eh? Vale, aquí bloqueamos. Buah, igual lo hemos salvado justo con ese bloqueo, ¿eh? Vale, acaba de padecer de hacer Spandred now. Está el equipo ahora un poco disperso. Piden que ayudemos allí. A ver, ¿quién está aquí abajo? Está Mr. Mime aquí abajo, ¿eh? Venga, cúrate, genio. Vamos para allá. Está aquí, está aquí, está aquí. Bloqueamos daño. Tiramos las esporas. Ahora le harán efecto. Esa es buena. Vamos, genios. Hay que anotar aquí, ¿eh? Coño, tengo 39 puntazos. Vamos a convertir. Pido disculpas si hay cosas que no se entienden. Claro, esto obviamente, pues hay que... Esto, lógicamente, si lo juegas un poquito, pues entiendes mucho mejor de lo que va el tema. Vamos a bloquear daño ahí. Esa es buena. Vamos allá. Venga, tenemos todavía 20 puntitos en la recámara, ¿eh? Bloqueamos daño. Ahí le he tirado sin querer la... La espora... Al compañero. O sea, al neutral este. Venga, buena, buena, buena. A ver, hay que intentar rotar ahí también. Me quedo aquí unas bolitas de energía. Dos minutos para el final. Está aquí Zapdos. Este es Mr. Mime del otro equipo. Cuidado. Voy a intentar meterme por la hierba. Ah, le persigue Lucario. No, no. Este es Lucario del otro equipo. Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí, genios. A ver, a ver. Todo el mundo va Zapdos, ¿eh? Tengo la ultilista, por cierto. Tengo mi ultilista. No, la cancelo, la cancelo, la cancelo. La cancelo porque he visto que estamos ahí. La iba a tirar, pero he visto que... Pensaba que había gente del otro equipo. Mi ulti cura también. Me guardo la ulti por si de repente se presentan los otros, que entonces sí que es cierto que mi ulti sería mucho más determinante. Nos están intentando notar en la parte de abajo, si os fijáis. Pero bueno, si hacemos Zapdos no van a tener ninguna opción. De hecho, ahí está. Ponemos Cotongar Plus. Y esto, hombre. Nos debería dar buenas opciones. ¿Aquí estos nos han enterado la película, los compañeros, o qué? ¿Nos han enterado que estamos aquí o qué pasa? Tiro la ulti, ¿eh? Ese tiene que ser mío, hombre. ¿Cómo no lo voy a matar? ¡No me lo creo! Bueno, anoto aquí unos puntitos y rompo su portería, ¿eh? Vale, 20 segundos para el final. Voy a volver a base. Y voy a saltar allá arriba. Ahí hacemos la rotación. Lo que pasa es que la hemos hecho tarde. Igualmente creo que ganamos la partida de sobra, ¿eh? Bien jugado, bueno. A ver... 360... ¡Ah! ¡Uf! Ajustada, ¿eh? Ajustada, genios. ¡MVP! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! He visto momentos de mucha descoordinación. Ha sido mucho mejor partida la anterior, ¿eh? Pero bueno, nuestra primera partida online con ranking. Y nos llevamos la victoria de la MVP, que no está mal. No está mal. Ahí está. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, Jutuz! Vale, y aquí nos darán como puntos de ranking, ¿no? Nos dan también Sportmanship Award, que es un conducta de deportividad. Y creo que vamos a hacer ahora otra partida ranking, genios, pero la vamos a hacer con Wigglytuff. ¡Sí! ¡Sí! El de Ghost, lo que pasa que habéis visto, cura mucho, mete muchos escudos. La ulti también cura un montón, ¿vale? O sea, el movimiento Unite cura un montón. Pero aquí... ¿Y qué pasa? ¿Solamente están disponibles estos? Solamente había cinco disponibles, ¿eh? ¿Por qué? Yo quería haber ido a... Yo quería haber ido a un Wigglytuff. No sé cómo es este, el de amarillo, que es Ceraora, ¿o cómo se llama? Ceraora, Ceraora, no me sé el nombre. Snorlax, que irá arriba. Luego está Machamp. Vamos a ver, a ver quién viene conmigo. A ver, me gusta el de Ghost, ¿eh? Lo que pasa es que Wigglytuff pega unos galletones increíbles. Ya lo he visto, que Wigglytuff es Jesucristo. Pero bueno, ya está. No, es que solamente había cinco para elegir. Bueno, no pasa nada. Ceraora, eso es. Machamp, Ceraora, Snorlax y Cinderace, que tampoco me sabía ahora mismo el nombre de este. Supongo que vendrá Machamp abajo conmigo, ¿no? Vamos a ver cómo nos repartimos. Y otro equipo tiene Venusaur, Lucario, Ceraora, Slowbro y Gardevoir. ¿Ese es support? No. Todavía hay cosas que no me sé, obviamente, pero... Bueno, pero hemos mejorado mucho. Desde luego, en la comprensión de algunos personajes y tal, pues hemos mejorado mucho también en la comprensión del mapa. Vale, también hemos mejorado bastante. Curamos un poquito. Ayudamos. Vale. Sí, 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 vamos a acompañar a este. No hay ninguna duda, le ayudamos. Curamos un poquito para estar siempre con buen... Es que es eso, o sea, este Eldego lo que te da es un sustain increíble. O sea, cura muchísimo este Pokémon, ¿eh? Sí, ponemos esto que también es para curar y para hacer un poquito de daño. Vamos a anotar los primeros puntos. A ver si nos dejan. Vale, vámonos de aquí. Cuidadito. Vámonos, genio. Creo que no llego, ¿eh? Ralentizo un poquitín ahí. Curamos al límite. Y escapamos, escapamos, escapamos. Escapamos, escapamos. Venga, va, 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 va. Ha sido buena, ha sido buena. Hemos escapado. Que no perdamos el... Vale, aquí tenemos sustain en área, ¿eh? Aquí en área ellos tienen las de perder. Con un Eldegos en el equipo, como vayan tres tíos juntos luchando, no tiene el otro equipo rival... El equipo rival no tiene ninguna posibilidad, ¿eh? O sea, por lo menos ahora mismo el sustain que tenemos en Early Game es muy, muy bueno. Vale, cuidado que vienen aquí rotando. Curamos en área. Estamos con las habilidades deshabilitadas. Eso debe ser alguna habilidad de Venusaur o algo de esto. Sí, había un momento que teníamos deshabilitadas las habilidades. Bueno, va, 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 va. Esta partida parece más disputada, ¿eh? No sé qué tal les está yendo en la línea de arriba, pero... Vale, han matado a alguien. No sé si rotar. Yo es que tampoco quiero dejar muy desprotegida. Vale, está aquí Venusaur. Vamos a por él, vamos a por él. Venga, esa es buena. Esa es buena. Bien, Machamp. Mierda, me matan. Poción. Ah, se han metido dentro de la portería. Bien, y de aquí estaban tres, ¿eh? Porque han matado a Venusaur, pero estaba también luego... Sí, Cotton Guard. Sí, 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 sí. Ha venido luego también el resto del equipo. Era un tres para dos ahí. Lástima. Venga, ponemos escudito. A por ellos, a por ellos. Este está listo. Y este también, hombre. Este como se emocione mucho. Curo, curo, curo. Bloqueo daño. Mierda. Pero bueno, a ver si lo rematan ellos. Eso es bueno. Ese es un buen cambio. Ese es un gran cambio. Esa es la mentalidad de Support. Es decir, si provocamos que muera alguien del otro equipo... Está bien, ¿eh? Voy a ir arriba. Voy a ir a la línea de arriba, sí. A ver qué pasa por allí. Que además veo que está ya... El Pokémon este a nivel 20. Vamos a ayudar aquí. Ahí le hemos lanzado bien las esporas esas. Mierda, pero... ¿Estamos solos, genios? ¿Estamos solos? ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Pero mi pregunta es... ¿Cera ahora? ¿Por qué no rota antes? Ahora llega. Llega tarde. Llega tarde. Vale, igualmente lo importante, a pesar de todo, es que hemos conseguido... El Pokémon este que nos acompaña a nivel 20. No, pero bueno, esto es lamentable, genios. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Intento llegar, ¿eh? Intento llegar. Slorrax, por ejemplo, junto con nosotros, es que es invencible. O sea... Curo. Tiro ahí... El bloqueo. Venga, Slorrax, genio. Buah, nos matan, ¿eh? Un poco de descoordinación ahí. Sí, pero sobre todo Cera ahora. O sea, típico... Me da la sensación típico que está... Absolutamente desentendido del equipo. O sea, vale, nos han destruido. Por eso he tirado yo el supersalto, porque veía que nos iban a destruir. Bueno, aquí nos vienen, ¿eh? Cuidado. Están ahí ocultos. Nada, atrás, 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 atrás. Atrás, Snorrax. A ver, que le curo un poquito. Estos están por aquí, ¿eh? Estos están ocultos por aquí. Va, abajo también nos han destruido. Qué desastre, ¿eh? Cera, ahora eres el Charlie este, genios. El Charlie este... Lo veo que se mueve poco, ¿eh? A ver si pillamos a este tío. Mierda. Listo de papeles. Me curo, pero es tarde, creo. Bloqueo daño. Como podemos lo hemos hecho esto, ¿eh? Nada, estamos fuera, estamos fuera. Espero que la línea de abajo estén por lo menos aprovechando, ¿eh? Parece que sí, parece que sí. Parece que Machamp está aprovechando el despiste. No es malo esto, ¿eh? Me voy a ir abajo con Machamp. Espérate, espérate, espérate. Espérate, tenemos el supersalto este, coño. Ahí. Vamos para allá. Que Machamp ha aprovechado el despiste. Vamos a ayudarle a hacer aquí Dreadnow. Va, arriba nos vienen con todo, ¿eh? Sí. Nos matan, genios. No me lo puedo creer. Él también ha muerto por mi... Por mi... Por mi pole en paz. Por las esporas ha muerto. Hay que ir a recoger aquellos puntos, ¿eh? No, pero hay que ayudar ahí. Ya, coño, que ahí hemos pillado a todo el mundo. ¿Cómo no van a morir estos? Pero se ponen a... Se ponen a farmearse ahí los neutrales, genios. Pero ¿por qué se ponen a farmearse los neutrales que teníamos al equipo rival? Muerto, joder. Qué buen agarre tiene este, ¿eh? Sí. Claro, claro que estamos struggling. ¿Cómo no vamos a estar struggling? Es que se ponen genios a farmear neutrales cuando lo que había que hacer era luchar. Venga, ese está muerto. Eso es. Va, ¿podríamos hacer a Zapdos? Yo creo que sí, ¿eh? Pero hijo de perra, vente aquí a ayudar en Zapdos. Míralo. Machamp se va abajo, ¿eh? Hacer ahora sí que le gusta esto. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, genios. Todavía hay opciones, creo yo, ¿eh? Va a estar complicado, pero puede haber opciones aún. Venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Ese está listo. Ese también, pero ahora hay que anotar, ¿eh? Ahora hay que anotar, genios. Esto está muy bien, pero ahora hay que anotar. Venga, vamos, 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 vamos. Podemos anotar muchos puntos ahí, ¿eh? Pero, pero, genios, pero el equipo está mirando. Que quedan 33 segundos, ¿eh? Hay que ir a su última portería. Es que tengo 50 puntos yo, por ejemplo. Voy a gastar la poción, ¿eh? Claro, ahora nos van a pillar aquí. Es que ahora nos van a pillar aquí, macho. 100 puntos. Voy a intentarlo, ¿eh? Sé que no voy a poder. Tiro mi ulti. ¿Anoto? No puedo, no puedo. No me dejan anotar. 3,95. Nah. Ah, necesitamos haber anotado esos puntos. Pero, ¿por qué coño se ha quedado Machamp, pelote? ¿Por qué se han quedado atrás? Claro, macho. Matamos a Zapdos. Empujamos. Aquí no hemos podido hacer mucho. Esto es lo más típico. O sea, en el rol de support, lo más habitual es que te pase esto. Que seas de los personajes del equipo que menos puntos hace. Pero me ha parecido lamentable. Por cierto, el este de aquí. Este, 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 este. Este que ha hecho. Cinderace. C-Cactus. Esto que ha sido, genio. Un tío menos en el equipo. Un tío menos en el equipo. Pues a pesar de eso, si después de matar a Zapdos, empujamos todo en la línea de abajo, en grupo. Pero es que se ha quedado... ¿Quién ha sido? Machamp. Por mucho que le hayan dado en MP. Que se ha quedado atrás. No ha venido a empujar. Teníamos una oportunidad buenísima. Yo me he quedado, por ejemplo, con 50 puntos sin poder anotar. Que al final ahí ya, a falta de segundos, me he metido, digo, a la desesperada. Que obviamente, en cuanto te toquen, no anotas. Pero fíjate ya, mis 50 puntos ya era 4.45. Nada, bueno, esto ha sido... Es lo que decimos. Bueno, aquí el juego de equipo es... Es fundamental. ¿Vale, genios? Es fundamental el juego de equipo. C-Cactus, malísimo, genio. Malísimo. Malísimo, ¿eh? Malísimo. Pero bueno, ya está. Yo aquí quería haber elegido a Wigglytuff. No sé por qué no nos lo han dejado aquí... Porque el draft es completo, ¿no? Me refiero, están todos disponibles. No me da cuenta. Es que antes tampoco me da cuenta. Antes también he elegido a Eldegos y no sé a lo mejor... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Recompensas de energía. Vale, podemos canjear una recompensa, ¿no? A ver... ¿Qué es esto? ¿Vale? A ver... Podemos canjear otra vez más. Vale. Y ahora ya de momento no. Exacto. Esto es para canjear recompensas. Bueno, genios, muy bien. La verdad que estaba bien. La lástima, pues bueno, eso. Bueno, nosotros hemos intentado hacer lo mejor posible. Y bueno, pues lo único que hemos visto es que aquí en la última partida se han desentendido completamente de la película, genios. Bebé. A pesar de la desventaja que llevábamos en un momento dado, después de haber matado a Zapdos, digo, ya está, digo, ganamos la partida porque empujamos todos y se me van a la jungla a farmear. Se me va Machamp a la jungla. Pero cojones, empuja. Si hemos matado a Zapdos, empuja. Claro. Fíjense, os pido perdón, pido perdón. Pero ya se ha estado muy bien. Ha estado muy bien, lo hemos pasado bien. Las otras dos las hemos podido ganar. Encima, la suerte de que hemos hecho MVP en las dos. Y ya está. Seguiremos viéndonos por aquí con Pokémon Unite, ¿de acuerdo? Cuanto más guste esto, pues más tendremos. Simplemente así. ¿Vale? A cuidaros, un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!